La novela de Laura, 150 millones, niñera, polígrafo, amenaza se convirtió en la muerte del coronel Dávila en un capítulo de horror doloroso, necesitamos saber la verdad y que haya justicia, sensatez y responsabilidad, solidaridad con la familia, Lucía Bastida Subate para Voces RCN Había dicho que esto parecía una novela, 150 millones, la niñera, el polígrafo, los chats filtrados entre Benedetti, el presidente de la república, entre Benedetti, Laura Sarabia y ahora eso es un hecho doloroso Yo pido sensatez y responsabilidad, respeto por una familia que está sufriendo en este momento donde hay niños, si fue un suicidio, mire Juan Carlos que llevamos entre enero y abril 968 suicidios en Colombia, 968, eso es una cifra alarmante Es una pandemia el tema de salud mental y entonces no podemos tratarlo a la ligera, claro, este es un caso que está inmerso en un tema de corrupción del país, en un tema que necesitamos explicaciones pero yo pido sensatez y responsabilidad porque, por ejemplo, el ministro de defensa salió a hablar de un suicidio antes de que hubiera un dictamen, el abogado del río en las mismas circunstancias, el presidente de la república Ahora bien, pasando el tema de salud mental es, ¿qué está pasando? Necesitamos aquí es que la justicia actúe, que no politicemos el tema, que no responsabilicemos irresponsablemente a nadie pero sí necesitamos saber qué fue lo que pasó, nos falta una parte del rompecabezas Aquí, ¿cómo es posible que una secretaria privada sin experiencia haya utilizado toda esa infraestructura del Estado para que le cobraran una plata o para recuperar una plata? porque era la labor que tenía el coronel Dávila de recuperar esa plata como diera lugar Él aceptó que había utilizado el polígrafo, pero la pregunta aquí es, cuando él le contesta a la periodista de la revista Cambio es que si yo hablo, si digo algo, me acaban, ¿qué significa el me acaban? Eso es lo que pone el panto de duda Pero por los fragmentos, no sé, doctora Bastida, si parece, es más como por salir del paso con la colega, ¿no? Porque la tratan amablemente, la tutea, parece una expresión más coloquial Pero me acaban, cuando usted dice me acaban es, puse los cachos y me acaban, es que se acabó, es muy grave, es peligroso Por eso necesitamos es, no politizar esto, sino que se sepa la verdad, pero... ¡Gracias!